Entonces, yo creo que ellos mismos están poniéndole como partido, y me refiero al PRI, clavos en su ataúd, porque se está haciendo muy pequeñito ese partido. Ahora, si son algunos pristas medianamente racionales, van a decir, a ver, apoyar el proyecto de Alito es el suicidio colectivo, porque estamos perdiendo estados, ¿en dónde vamos a tener acomodo? Porque ya no hay para dónde. El PRI es el partido que más pierde estados. Yo creo que, como presidente priista, Alejandro Moreno Cárdenas Alito ha sido el peor, o sea, que ha ganado. Ha perdido prácticamente todas las elecciones en donde se ha presentado. Incluso perdió Campeche, donde él gobernaba, y ganó Morena. Hay que recordar, además, hacia bote pronto, el año pasado, lo que perdió el PRI. Entidades como Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Campeche, y quienes capitalizaron eso, los morenistas. Y este año van a perder Oaxaca, los preistas van a perder Hidalgo. Entonces, puras pérdidas. Y yo creo que si los preistas, además de tener esa convicción por México, algunos, me refiero, de los legisladores, son medianamente racionales, van a decir, a ver, este proyecto ya hizo agua. Le hemos hecho caso a Alito y lo único que hemos tenido son derrotas. Entonces, pues, vamos a apoyar a la 4T, a sumarnos. No por nada, gobernadores que han tenido un peso específico importante en el PRI, decidieron irse de embajadores. Dijeron, no me importa que me expulsen. Si el PRI va camino al precipicio, va camino a hacer un PRD más, un cascarón nada más. Entonces, ahora se están aplaudiendo entre ellos, pero creo que la ciudadanía está anotando, ¿no? Gracias, Piel Canela, Irene Hernández, Gema, Eugenia. ¿Existe un plan B? Pues yo creo que es lo que he planteado. O sea, no hay otro plan B. No hay otra salida, porque estamos hablando de una reforma constitucional. Se requieren dos terceras partes de los votos. Y yo creo que la única posibilidad es que hubiera una rebelión en el PRIismo para que de ahí se obtengan los votos necesarios. Gracias, José Fernando López, desde la Gustava Madero. Un placer. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis Fernando.